madre mía ya estamos por aquí que tal como esta de chavalería fijaos a la hora que estoy grabando esto 21 y 40 antes de dormir mañana me levanto de temprano pero esto no podía dejar pasar bueno vamos a poner esto aquí a un lado venga la bs para acá vete para allá ok bueno fijaos fijaos estoy en debian debian 12 debian 12 que está todavía en fase alfa hace mucho tiempo que no que no tengo debian hace mucho tiempo que no tengo debian de hecho mi famoso dicho debian es debian y a ti te encontré en la calle es el auténtico a veces lo he adaptado con arch o con manjaro pero no debian es debian y a ti te encontré en la calle bueno fuera de bromas debian geniolino 12 book rom carnal 6 1 0 compilación 6 que más genome 43.3 el tema agua guaita ojo cuidado esto es algo que voy a decir me gusta más o se ve mejor mejor dicho se ve mejor mejor dicho el tema guaita en debian que en otra distro porque ya sabéis que en fedora por ejemplo cuando abro guce view que es un software antiguo el borde de la ventana de guce view no toma el tema guaita se ve un borde feo negro antiguo antaño y quien debian 12 sí y bueno que más por lo demás pues la he instalado en mi slim book one amd ryzen 7 4800 h una gráfica radeon renoir y 32 gb de ram ya sabéis mi slim book amd ryzen tenía hasta hasta hace unos minutos fedora 38 de la review anterior que le hice ya sabéis que he dedicado este pequeñito amd ryzen para la review para no hacerlo en virtual no soy ya de instalaciones virtuales sino que lo pruebo aquí en máquina e instalado e instalado debian sin ningún tipo de problema creando la partición de debut de fin fin partición existe en instalador gráfico de debian la raíz no he creado el swap y mi pequeña partición de datos que siempre monto en media datos una cosa que he visto que he visto es que cuando termina la instalación y reinicia este sale un asistente como en fedora para teclado a pesar de haber elegido el teclado en español te sale para teclado te sale para si quieres conectar una red wifi yo pero yo por la prontitud he contado por cable para no liarme con con tema a esta horas de contraseña wifi que es muy larga no recuerdo y también te sale por el tema este de la localización y todo eso es como una especie de asistente no lo había visto and debian antes no sé si es de debian o genome bueno dicho esto os 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 digo os comento que esto no es una revisión ahora os voy a decir dónde tendréis que ir para una review de debian 12 va a ser un vídeo opinión sobre debian y sobre este lanzamiento debian 12 que va a ser un lanzamiento bueno un buen lanzamiento saldrá sobre el verano y bueno esta noticia la vi hace un par de días aquí en el portal de book point debian 12 nuevas características no y aquí pues esto lo compartí hace un par de días en mi canal de telegram de salmerejogui ya sabéis arroba salmerejogui en telegram ahí podéis seguir todo lo que voy compartiendo y también lo compartí por mis redes sociales twitter arroba salmerejogui twitter arroba yo 308 y mastodon arroba yo 308 mastodon online y aquí tenemos aquí tenemos toda digamos resumiendo lo nuevo que va a venir en debian 12 lo cual yo ya he traducido y vamos a leer rápidamente antes que nada un apunte un apunte ya no va a ser falta a partir de debian 12 bajarse una iso non free para para esos esos firmware no necesarios para que ciertos hardware inicien veis aquí que dice que a partir de la a partir de la de la alfa 2 de esta debian 12 de hecho yo tengo la alfa 2 veis aquí al final dejaré el artículo abajo en la cajita de descripción al final artículo tenéis para el enlace directo para bajaros la iso de la alfa 2 la que yo me he bajado la tenéis aquí que ocupa 3,7 gigas y veis aquí esta es la que yo he tostado en un en un usb tostado es como si fuera un cd un dvd y la he instalado ya digo pero ojo que es una alfa una alfa y bueno y aquí veis que dice lo siguiente actualización 19 de febrero de 2023 a partir del lanzamiento de volcron alfa 2 la que yo tengo el firmware se incluye las imágenes normales del instalarlo de debian los usuarios ya no necesitarán buscar versiones especiales aquí es decir ya no habrá que bajarse ya no habrá que bajarse la non free que se puede aquí si picas aquí si picas aquí y luego 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 picas aquí os lleva a la non free a la firmware ya no va a ser necesario he picado muchos sitios pero bueno ya me entendéis así que bueno os dejaré el enlace os dejaré el enlace por si queréis probarla desde el dvd yo siempre instalo debian desde el dvd siempre siempre es una manía que tengo y bueno he traducido esto en una pestaña de google translator vamos a leerlo rápidamente y os iré comentando mi opinión venga debian 12 mejores características nuevas mejoras características debiendo que ha estado en desarrollo durante tanta y avanza lentamente vamos a ir rápidos saltando no simplemente lo que relleno vamos a ir al tema actualmente se encuentra bajo congelamiento es decir ya han congelado paquetería y ya no a no ser que sea algo muy importante de seguridad o algo tal y cual no no van no va a cambiar los paquetes no como dice por aquí no a no ser que se esperen cambios o mejoras importantes no va a cambiar esta versión viene con varias funciones nuevas se la convierte en una versión emocionante ahí sí estoy de acuerdo porque siempre un lanzamiento de debian un lanzamiento nuevo de debian tiene aquel halo de felicidad que tenía un nuevo lanzamiento de ubuntu hoy en día es un lanzamiento de ubuntu ya no emociona como como antaño como los que tuvimos los primeros ubuntu aquellos que se hacían fiestas y el parties de instalación ubuntu quien hace hoy en día una fiesta para instalar ubuntu no sé a lo mejor ahí en tu barrio aquí ya no se hace en tantan en este artículo discutiremos funciones tan 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 puede beneficiarse sobre vamos a ver venga nueva característica el kernel 6.1 de hecho viene si veis aquí la alfa la iso 6.10 guión 6 guión es la compilación bueno aquí yo creo dado que debian no tiene dado que debian no tiene fecha fija de lanzamiento esto es una alfa se supone que saldrá el verano después del verano se podía haber digamos que estamos de acuerdo que el 6.1 es es el lts pero se podían haber enrollado enrollado un poquito más y haber metido 6.2 porque porque 6.2 es muy importante para la gente con las gráficas intel y algunas amd gráficas intel a rc como la mía rc 770 a 770 a 750 a 380 etcétera la serie a rc móvil la serie a rc de gráficas dedicadas etcétera y el kernel 6.1 aunque tiene soporte inicial para estas gráficas hay que correrle cierto parámetro al kernel para que funcione y la aceleración por hardware probado por mí cuando estaba en 6.1 no funciona en el 6.1 con mi intel a rc a 770 con el kernel 6.2 no hay que hacer absolutamente nada ni correr ningún parámetro en el kernel funciona tal cual entonces se podían haber enrollado un poquito dado que no tienen una fecha fija de lanzamiento debian estará cuando esté esa siempre ha sido su filosofía haber incluido el kernel 6.2 bajo mi opinión yo soy un simple usuario final es decir yo no soy desarrollador y no entiendo todos estos que tienen que liar que armar paquetes retenciones mainstream upstream etcétera 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 entonces yo hablo entiéndase como un usuario final no lo que a mí me gustaría a ver si me explico bueno esto gpu y cpu intel amd tan 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 sí pero la intel las intel a rc requieren el 6.2 para funcionar totalmente de manera normal sin hacer nada pacata es non free en el instalador hasta una traducción que dice aquí google bueno yo no he visto yo he instalado el con instalador típico de debian el de no el de texto sino el otro que es prácticamente como el de texto no he visto que haya opción para en el instalador marcar los non free si se puede aquí desde aquí desde software ok nos vamos software y actualizaciones y entonces yo lo he marcado a todos he hecho una captura anterior para que veáis los que vienen marcadas por defecto imágenes captura pantalla bueno aquí vamos a vamos a agrandar viene así por defectos el soporte es decir el main que es el principal y el compatible firmware for hardware para el soporte de hardware ese hardware especial que requiere un firmware un propietario no que es non free firmware viene ya marcado yo también he marcado el software no compatible con la de fsg non free yo he marcado los dos que vienen sin marcar como veis aquí como veis aquí ok venga aquí está luego que viene otro software desmarco el cd rom porque si no cuando hagas de determinar un sudo un apti update bueno sudo tampoco nunca ha venido en debian activado simplemente se se agrega en el archivo etc sudoers no entra como root nano etc sudoers y agrega y vuestro usuario y ya está esto se demarca para que no de error y luego aquí esto no lo ha marcado yo de valor pero ocio si actualizó una propuesta no ha marcado y simplemente marcado eso que os dije antes el servidor he escogido el de españa desde el instalador y por ahora me va me va bien otra cosa cuando instalas y reinicias en el genoma software te sale esto el firmware actualizaciones de firmware para mdati para los gráficos de mdati para los gráficos los chips de wifi de los intel y para la tarjeta de red de wifi bluetooth etcétera también de realtech se te pide le das a descargar te pide reiniciar durante el proceso de reinicio se instala todo un chorro de firmware es ahí todo esto todas esas tres cosas y una lista muy grande de todo lo que hay dentro de esas tres cositas esto me gusta esto me gusta que se actualice el firmware de esta manera gráfica tan sencilla tan fácil me gusta me gusta bastante bueno ya lo tenéis dicho no esto y los y los non free además antes de continuar si nos vamos aquí por ejemplo otras ubicaciones debian genio linux etc apt vamos a ver el source lee abrimos con con conector de texto y vemos el tema white a blanco me gusta más que lo oscuro y veis la línea que está comentada la del cd rom porque yo ya en la demás lo desmarqué en el otro sitio como viste y antes y tenemos la línea main ok con non free firmware y country non free y tenemos la línea de security ok yo de momento también con el non free firmware y country non free yo de momento no no voy a agregar nada simplemente estado líneas y ya está no hay que ser nada no tengo que agregarle nada extra porque todo viene en repositorios y etcétera flash pack no viene por defecto en el en el de este en el que no me software no viene flash pack pero tan fácil como iros al sitio de flash pack de bien apete y está flash pack instalamos el el software el plugin para que no me software ok pt está tan 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 y agregamos el el flujo repositorio flujo y reiniciamos es tan fácil como eso también dejaré abajo la cajita de descripción por si os apetece agregar soporte flash pack dentro del de la aplicación de software de genomes software ok también he instalado sin active porque ya sabéis que yo soy un sin active adicto pero bueno eso es otra historia entonces a lo que vamos vamos a seguir con el tema en tan 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 las iso paquetes no libres vendrán etcétera para hacerlo de esa manera tan tan simple que más que más que más pay war este es el uno de los puntos que quería recalcar pay war pay was el futuro hoy en día sacar una distro nueva un lanzamiento nuevo nuevo sin pay war es tontería así lo digo es tontería no me he parado a pensar no me he parado mejor dicho a buscar qué versión de pay war tiene lo voy a buscar en sin active que me gusta más venga lo podría ser un apetecear desde la terminal pero venga vamos a hacerlo de decir sin active que yo soy un fanboy de sin active de toda la vida nada que ver con nada que ver con dnf dragora y venga vamos a poner aquí pipe guiré y vemos aquí no ha instalado instalado oves estudio cuatro cositas pero de pay war no tocado bien el 0365 creo que el 0366 es la última versión si no me recuerdo vamos a buscarla por aquí y pi guiré gilab a ver qué última versión es estamos aquí creo que era las 66 si no me equivoco tan 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 venga hostia 0367 0367 la última versión de de pay war y hemos dicho que viene con la 0365 no obstante en mi blog hay un tutorial para agregar no voy a enseñar aquí en esta ocasión hay que tener en cuenta que es una alfa es una alfa es una iso alfa que no está exenta de errores no se puede o no se debe mejor dicho instalar entornos de producción pero bueno 0365 yo ya le instalaría por mi cuenta este le instalaría pipi de guardia para igual y cámara vl 2 list le instalaría que más lo que yo está normalmente el plugin para vlc media sesión nada media sesión nada porque ya ya sabéis que quien se encarga de las sesiones de pay war es wire plumber no y esto sí lo es claro también vamos a buscar wire plumber y este es el que se encarga de las sesiones de pay war ya para igual media sesión fuera olvidaros de él ok éste si viene simplemente si estaría el doc y ya está bueno decir que o veis estudio también tengo de repositorios no he estado todavía el soporte flash pack oves estudio lo tengo de repositorios y viene en su última versión estable 2902 ok 20902 viene correcto eso me gusta me gusta además no tiene problemas con mi con mi con mi interfaz de audio moto la que estoy usando moto m2 vamos a verlo por aquí ok bueno aquí vamos antes os voy a enseñar esto maravilloso voy a quitar por aquí venga debian el logo de debio me encanta 32 gigas mi equipo de medras en 7 con 1800 h radeon gráfico tan 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 gráficos m de radeon debian genio linux 12 versión de genome 43 tercio y guaylan ok y llevamos aquí audio vamos a sonido vemos que perfectamente me moto m2 totalmente reconocida tanto en salida como en entrada ningún tipo de problema y esto es gracias a pay war a alza y a pay war entonces esto esto quedame 43 3 vuelvo a repetir lo que dije antes bajo mi opinión de usuario final no soy un desarrollador no sé todo el trabajo que hay que liar para haber metido el 44 no lo sé que me perdone pero dado que debian no tiene fecha de salida exacta no se marca una fecha como linux min no se marca una fecha como un no se marca una fecha como fedora debian estará cuando esté podrían haber esperado para meter genome 44 que es el último ha salido hace unos días y no sé el follón que requiera organizarlo todo no sé el follón que requiera vuelvo a repetir pero no pasan a retrasar dos semanas un mes dos meses inclusive lanzamiento de bien 12 y haberse esperado pues para meter genome 44 que recién acaba de salir pero bueno siempre será mejor genome 44 que genome 43 digo yo digo yo bajo mi punto de vista de usuario final ok venga ok esto es genome genome no va a hacer una review de bien porque genome 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 venga seguimos seguimos por aquí con el con el con la traducción me he hecho muy chiquitillo me agarrado aquí sin querer ahora sí venga nos vamos pay war muy bueno pay war cierto hay un punto pero solamente vendrá en la versión de genome ojo que se me pasa si usa el escritorio genome en debian linux entonces es una buena noticia para usted si no usa genome pues hazte genome no se puede también se puede de hecho bueno voy a ponerlo venga salmorejo geek venga salmorejo geek salmorejo geek.com yo tengo un tutorial para debian 11 que tiene un año yo creo que sirve todavía no no obstante hay que tomarlo con cautela en porque esto es una alfa este este tutorial sirve para debian 11 perfectísimamente y simplemente tan sencillo si queremos tener un pay war más actualizado pues podemos agregar el repositorio de pay war debian del proyecto para guardar debian y tenerlo la última ok siempre bajo nuestra responsabilidad de agregar un repositorio externo ok bueno seguimos seguimos ok por dónde vamos dónde está la traducción venga eso debian pay war para sólo para genome para la opción genome dicen que el sistema moderno que ya te hago un tufedor apopo ese y distribuciones líderes en nueve de cada diez distros lo recomiendan apete 2.6 que es una nueva versión de apete me sigue gustando más que dnf no más que pacman porque pacman es pacman es tinta contra en la calle hay perdón que me ahogo que me ahogo ay no pasa nada seguimos todo por la por la por la debian dice por aquí en torno escritorio como todos los principales entornos de escritorio ahora están actualizados en debian 12 es esto es esto genome lo que te dan por un lado con pay war si te lo damos con genoma te lo quitamos para que genome no te vamos a incluir genoma 44 pero si te vamos a dar pay war de manera predeterminada aunque no sea la versión última dice que se lanzó hace unos días y no llegará a debian 12 debido a conflictos de programación que no conflictos programadores que no están pelea de programación ya digo que yo no soy programador no soy desarrollador entonces no entiendo qué conflictos tan grandísimos pero bueno que debian ya está congelado pues aquí estamos ya casi en verano genome 43.3 que el que ya he enseñado antes y que no se queda atrás en comparación con la última versión sí pero nos gustaría que no me 44 leñez además si está cambiando de debian 11 entonces era una gran actualización claro si bien de 11 de genoma 338 a genoma 43.3 dice hostia va uy qué cosa más brilli 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 claro eso sí pero leñez sigo diciendo que hubiera sido esperar un poco más dos meses medio año aunque sea coño y haber metido genoma 44 afortunadamente cada de plasma 527 ya está en esta versión plasmeros así que afortunadamente yo hay de bien yo distros que me gustan más con genoma con plasma por ejemplo fedora y debian y ojo no es que no me gusten con plasma pero pero no sé con genoma tienen otro bueno xfc 418 lxqt mate un 96 aquí me muero lxd de viajes que te produce aquí una emoción tengo tanta emoción al hablar de debian que que me ahogo marrita sea esto no le pasa a otra gente se quedarse sin voz es que yo me emociono estoy llorando ya por debian bueno y software principal el libre office 744 firefox en la versión sr soporte extendido 102.9 lo vemos aquí cerca de firefox 102.9 sr que últimamente el firefox normal está fallando se me ha quedado en el sr jing 21032 open j de cada 11.6 php 8.2 python 3.11 y samba de janeiro 417 bueno actualizaciones pues debian 12 horas detecta windows mientras siguen una configuración de arranque dual la compatibilidad de la pantalla está habilitado en forma determinada también automático sin tc debo 30 segundos detección más fácil dispositivos rutas múltiples aportes para múltiples rutas y nides compatibilidad con nuevos dispositivos rm y rix y se elimina la compatibilidad con dm de ra experimentar ahí lo siento lo siento pero que más ha llegado más ha llegado el alma debia aquí si picáis pues tener información toda extendida fondo de pantalla me encanta debo decirlo me encanta lo siento me encanta de eso puesto en arlinos y en y en fedora lo puesto en ar y en fedora me encanta me encanta fondo y aquí bueno como descargar debia 11 pampando ya enseña ante el link esto no tenéis que hacerlo si bajáis la iso ojo cuidado que aquí este hombre dice meter un reposite si ya sabes que la versión un estable ojo cuidado a estas por si bien es si quieres probar de debia 11 y si quieres subir con esto que saltar de debia 11 agregar estos repos saltando debia 11 a debia 12 ojo cuidado ojo cuidado y eso ya cada uno bueno entonces conclusiones conclusiones va a ser un buen lanzamiento porque todos los lanzamientos de debian son buenos yo no conozco ningún nacimiento de debian que haya sido malo y conozco debian ser muchísimo de 3.1 sarge o sarge pero se me ha quedado ese regusto una mejilla así ese del kernel 62 no obstante podemos entrar a sammod es decir cuando salga estable sammod punto org entramos a sammod y ponemos el último que va por el 628 veis veis por el 628 y que y que y que versión tenemos ahora punto rg tenemos el 628 como estable y el 6 3 en rc4 entonces una vez que estaremos debian podemos tirarle el sammod 628 y y tan contentos para que tengamos intel con con esta con esta versión del kernel bajo mi punto de vista deberían haber esperado haber esperado haber metido 44 vuelvo a repetir no soy desarrollador ellos sabrán lo complicado que es esperar para meter 44 respecto a 43 y el 6 2 respecto al 6 1 de kernel no pero lo que es indudable es que debian es debian aquí y aquí lo más alto debian es debian lo siento y me la voy a quedar un tiempito de otra manera es esta es la máquina de testeos la máquina de pruebas me la iré probando para igual si funciona iré probando sammod y lo iré contando por aquí ok le iré siendo probitas como ya tengo fedora enorme en el pc grande con la inter de la rc junto en dual bus junto a arlinos pues este equipito se me ha quedado libre y puedo tener aquí tranquila debian para finalizar por supuesto como habéis visto que es una opinión no es una review queréis haber una review y opinión de debian 12 pues nada el amigo boro ya ha hecho la suya la tenía aquí en otra pestañica la tenéis por aquí además me gusta la letra que ha hecho aquí que parece un superhéroe un genoma debianita te cuenta cómo será debian 12 revisión cosas que me gustan y las que no entonces si queréis ver una review de lo que trae más en profundidad todo lo brilli brilli todas las cosas y evidentemente también conocer la opinión del grandérrimo boro que ya sabéis que es debian no me fanboy pues os convido al a su vídeo review que dejaré también abajo en la cajita de descripción dejaré su vídeo review aquí con con debian 12 la virtualizado y yo la he instalado de manera mecánica por así decirlo en mi ok pues nada salería aquí la dejo instalada y ya iré viendo estos días cositas sobre 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 debian 12 ok venga muchas gracias seguimos por aquí vamos a ver el dónde está aquí aquí venga chao